Cascos en Motoblog Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de cascos en Motoblog Así que, como son muchos, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible Ir al grano y les vamos a mostrar todo el line-up de HJC en Argentina Es muy importante tener el mejor casco que puedas a la hora de subirte a la moto Por tu seguridad y, ¿por qué no? Por tu confort Como saben, HJC nos está cuidando a nosotros Tenemos un i50 y un Arfa 70S para cubrir más o menos de la mejor manera nuestras necesidades Hoy vamos a aprovechar, vamos a recorrer todo el line-up de la marca coreana Principal fabricante de cascos del mundo Empezando por el CS15, es el casco de entrada a la familia El casco más económico, pero no por eso deja de ser un casco de muy buena calidad Y que tiene algunas características que lo diferencian del resto de la competencia Empezando porque es un casco que fue desarrollado testeando en túnel de viento Con lo cual tiene un excelente comportamiento aerodinámico Una excelente insonorización y muy buena ventilación Tiene el sistema ACS que es patentado por HJC Es un sistema de canales de ventilación interno del casco Que mejora mucho la circulación del aire Tiene un visor que filtra los rayos UV Es anti-scratch y además viene preparado para pinlock Y tiene una traba lateral Con lo cual con esa traba sabés que tenés el visor trabado y no se va a abrir Ventilaciones arriba y abajo Frontal en el mentón y superiores Tiene salidas posteriores para parte del sistema de ventilación del casco Es muy fácil rebatir el visor Les voy a mostrar Básicamente se levanta el visor Tiene dos gatillos Uno Dos Y ya está listo para sacarlo y para limpiarlo Para exponerlo es lo mismo Es igual de simple Y tenemos el casco ya listo y limpio El cierre es micrométrico El interior es con una tela muy suave Muy agradable al tacto Y que además es antimicrobio, antibacteria, antiolor, etc Y por último el casco viene No lo van a poder apreciar Pero ya viene en el interior con las molduras Para colocarle los auriculares para el intercomunicador Así que ya saben Gama de entrada CS15 Es el casco más económico de la marca Pero la verdad que es un gran casco para arrancar Para estar seguro Y para moverse por la ciudad Siguiendo con la familia CS Que es la entrada de gama de la marca Tenemos el MX-2 CS MX-2 es un casco para el off-road Un casco muy simple, liviano Hecho también de un compuesto de policarbonato Pesa 1350 gramos Bien ventilado Tiene un visor rígido Pero que es regulable en inclinación El mismo interior que el CS15 Totalmente removible Lavable, antimicrobiano, antibacteriano Muy agradable al tacto También tiene el sistema ACS de ventilación Y muy buena ventilación en la mentonera Cierre con anillo doble D Para máxima seguridad Siendo un casco deportivo Está bien que así lo sea Y también viene con la premoldura Para los auriculares En el caso de que le quieras poner un intercomunicador Este es justo a mi medida Ya entrando en la familia I Que es la línea intermedia de HJC Tenemos el I-50 Este es nuestro casco Como verán está sucio Acaba de volver de Catamarca La verdad que un gran, gran casco De este podemos hablar un poco más Porque lo hemos usado ya bastante Hemos ido a la playa Hemos ido a Córdoba Hemos ido a Catamarca Un cascazo Visera flexible No se rompe nunca Te pegas un golpe Se tuerce, se dobla Pero no se rompe El interior es bastante mejor Que el del CS15 Es de mejor calidad Es más suave Es de mejores materiales Es más tecnología Viene con una tela Que se llama poligin O poligiene Que es de vuelta Antiolor, antibacteria, antimicrobio Anti esto, anti el otro Viene con el CRWD También Como no podía ser de otra manera En un casco preparado para off-road Viene con la preinstalación para los auriculares Así que cualquier intercomunicador que le quieras poner Queda muy cómodo Porque tiene el espacio de alojamiento para ello Viene con el sistema ACS de ventilación Es un casco la verdad que muy bueno Bien insonorizado para cuando tenés algún enlace Etcétera No es un casco que tenga una turbulencia extrema Porque tampoco es extremadamente ventilado Así que por ese lado está muy bien Y tiene un detalle no menor Creo que es lo más importante que tiene este casco Si ven esa tira de verde de flúor ahí adentro Ese es un sistema que se llama SLID Desarrollado por HJC Es un sistema de mitigación de impacto Y de aceleración de rotación de la cabeza dentro del casco Así que cuando tengas un golpe Estos cascos sobre todo con esta forma Que muchas veces giran muy fuerte Lo que hace esto es permitir que la cabeza Deslice un poco adentro del interior del casco Y desacelere esa rotación Para evitar lesiones sobre todo a nivel cerebral Obviamente certificado SD2205 La certificación de la Unión Europea Tiene certificación DOT Y está hecho en un compuesto de policarbonato avanzado Desarrollado por HJC Realmente creemos que el precio de este casco está mal Porque es un casco muy accesible Y de excelentes prestaciones HJC I50 Siguiendo con la familia I Tenemos el I70 Creo que este va a ser el casco Probablemente el casco más vendido De la marca Es un casco integral Que tiene básicamente todo Viene preparado para pinlock Y con el inserto de pinlock Para colocárselo adentro de la caja Así que cuando abran la caja Van a tener el pinlock Para ponérselo del lado de adentro Y evitar así empañamiento del visor Que de nuevo es un visor Que cierra como una heladera La verdad impecable Tiene obviamente tratamiento para filtrar los rayos UV Tiene un tratamiento anti-scratch Para evitar los rayones O para minimizarlos al menos Muy buena ventilación superior Con dos entradas importantes de aire Y una ventilación principal A la altura del mentón Tiene un difusor de aire Para que la respiración de la nariz No vaya directamente al visor Y la ventilación interna Tira corriente de aire ascendente Para desempañar el visor De esta forma Así que por ese lado Tenés pinlock, ventilación, difusor, etc El casco está súper bien insonorizado Y además tiene Visor interno, solar El cierre del casco es micrométrico El sistema de ventilación del casco Es el que ya les conté El ACS Advanced Channeling System Que tiene unas ranuras internas Muy pronunciadas y bien distribuidas Para mejorar la ventilación en el casco Así que el i70 de HJC Es un casco intermedio Pero muy completo Y viene en varias presentaciones Entiendo que va a ser El casco más popular en ventas de la marca Porque está a mitad de camino Está muy bien equilibrado En precio, equipamiento Tiene todo Tiene las certificaciones que tiene que tener Tiene un diseño aerodinámico Desarrollado en el túnel de viento Para mejorar el flujo aerodinámico El flujo de aire La ventilación Y la insonorización del casco El cierre micrométrico La verdad que no es de mis favoritos Pero entiendo que para el uso diario en la ciudad Ponerse y sacarse Ponerse y sacarse Es más práctico El visor de solar Está integrado Y tiene un sistema De muy fácil accionamiento El interior del casco Es muy agradable Y El precio Es muy accesible Y para los amantes de los cascos integrales Tenemos el I-90 También dentro de la línea intermedia De HJC Acá tengo otro color Casco muy bien desarrollado Muy bien insonorizado Con un interior Aún más agradable Que el del I-70 Muy suave Tiene una cortina Mentonera Para bajar el nivel de turbulencia Adentro de la calota Buena ventilación inferior Buena ventilación superior De fácil accionamiento El visor El visor también Viene con el pinlock Tiene dos pestañas Así que se puede levantar De cualquiera de los dos lados Es de fácil accionamiento Viene preparado Para el sistema Smart HJC Que es básicamente El sistema de intercomunicador Y de cámaras Desarrollado Por la marca coreana Y por Sena Ahí tiene El alojamiento Para el sistema Se saca esta tapa Y se pone Se pone Digamos Hay un anclaje abajo Se pone El dispositivo Y toda la preinstalación Para el cableado Los auriculares Etcétera Así que HJC I-90 Casco modular Para los que gustan De los cascos modulares Obviamente Tiene visor Solar Incregrado Está muy bien insonorizado Está homologado Tanto como integral Como Modular Tiene cierre micrométrico Tiene un interior De muy buena calidad Tiene una ventilación interna Muy bien desarrollada Está testeado En túnel de viento Como la mayoría De los cascos De la marca Y está a un precio La verdad Que muy accesible Para un casco De estas prestaciones Ahora si Ya entrando En el segmento Superior De HJC Entramos en la familia ARFA Lo importante Es que esta red Realizado en Pin Plus Que es un compuesto De fibra de carbono De Kevlar Y de aramidas Que está desarrollado Y patentado Por HJC El sistema Es muy liviano Pensemos que este Es un casco Que incluye Visor solar Y pesa apenas 1400 gramos Tiene excelente ventilación Superior En mentón Tiene una Ventilación interna Que se abre Y digamos Esta entrada Inferior Se abre Desde adentro Para ventilar El mentón Del piloto O del usuario Esta ventilación Es para Desempanear El visor Viene obviamente Con Pin Lock Preparado Para Pin Lock Y con el Y con el inserto Este de hecho Ya está colocado No se si se llega a ver Pero se los puedo mostrar Ya está colocado En su interior Es toda esa silicona Que ven ahí Alrededor Y no se si se llega a ver Que está puesto Pin Lock Tenemos cierre En anillo Doble D De acero Lo más Seguro que existe En cuanto a los cierres De cascos Es el casco Que te exigen En un circuito O en cualquier Competencia deportiva Tiene el sistema De remoción De emergencia Del relleno Para que En caso de un accidente Sea mucho más fácil Sacarle el casco Al piloto Sin tener que moverle La cabeza Literalmente Se afloja El ajuste Se sacan Estas dos Insertos Y El casco Sale Perfecto Sin generar Ningún tipo De esfuerzo Ni de movimiento En la cabeza O en el cuello Viene Viene con sistema ACS De ventilación Viene con visor interno Solar De accionamiento A través de este Dispositivo Y lo mejor Que tiene este casco Literalmente Y es por eso También Por lo que Lo elegimos Por sobre El ARFA-11 Que es el que está Más arriba En tecnología Y en prestaciones Y en calidad Es su insonorización Es un casco Que para viajar En la ruta Distancias largas Está tremendamente Bien insonorizado Si bien Siempre recomendamos Viajar con tapones Para evitar lesiones En los oídos Es un casco De los que mejor Insonorización Tienen en el mercado Sin importar la marca HJC ARFA-70S De nuevo Para los que buscan Un casco integral La familia ARFA Tiene su versión Se llama ARFA-90S La diferencia Con el I-90 Es obviamente El compuesto Este está realizado También en PIN Plus Es el multicompuesto De fibra de carbono Kevlar Y aramidas Baja el peso Del casco Mejora el interior Mejora el cierre Micrométrico Por uno más Robusto Incluso De mejor calidad Mejora la ventilación Del casco Con entradas De mayor porte Claramente tiene El cierre Central Del visor Que cierra Como una heladera Claramente tiene Visor solar integrado Y claramente Viene preparado Para el sistema Smart HJC Para colocarle El sistema De intercomunicador E incluso Hay uno con cámara Por si alguno Quiere filmar También tiene A la hora De Digamos De máximo Abrigo del casco Por decirlo de alguna manera Se pueden cerrar Todas las Ventilaciones Incluso la salida Posterior Para minimizar La turbulencia Dentro del casco Minimizar el flujo De aire Dentro del casco Y viajar Lo más Abrigado posible Cuando hace frío E incluso Tiene un inserto Posterior Que hace que Uno tenga Digamos La parte inferior Del casco Lo más cerrada Posible Entre la mentonera Y el inserto De la cortina Posterior Así que Cuando hace frío O en días de invierno Este casco Que está muy bien ventilado También puede ser Un casco muy abrigado Y bien insonorizado Por sobre todas las cosas Un detalle Es que Si tenés el visor abierto Y levantás la mentonera Cuando lo volvés a cerrar El visor se cierra Hay un detalle más Este es el Arfa 11 Es el casco Tope de línea De HJC Este puntualmente Es la réplica De cada crutchlow Hay varios cascos Réplica Dentro de la familia HJC El primero Que llegó a nuestro mercado Es el de crutchlow Seguramente En algún momento Haya de Binder Y haya de Spargaró Esta es la réplica Del piloto inglés La verdad Que es un casco De Primerísimo nivel Obviamente Desarrollado En túnel de viento Tiene un sistema Aerodinámico Increíble Tiene ventilaciones Por todos lados Superior Acá Arriba del visor Una inferior Para el desempañado Del visor Otra interior Para la ventilación De la cara Del piloto Estas dos superiores Entradas bien grandes De aire Con un Doble dial Ahí Es muy fácil Accionamiento Y que tiene varios Puntos de apertura Y obviamente Las salidas Posteriores Del Casco Para mejorar El flujo De aire El casco Es muy liviano Pesa apenas 1300 gramos Obviamente Es un casco Orientado A la pista Obviamente No tiene visor Solar interno Pero Si tiene Dos visores Que vienen En la caja Este Transparente Y uno oscuro Viene preparado Para pinlock Y viene con El inserto De pinlock Para colocarle En el visor Viene con Anillo Doble D Esta vez De aluminio Anodizado Para minimizar El peso Del casco Y además Es de una Tremenda calidad Viene Igual viene Todo listo Para colocarle El sistema De intercomunicador A ver si le puedo Sacar un pad Así que Tiene hasta Los velcros Puestos Para que directamente El auricular Vaya puesto ahí Se lo vamos a Volver a poner Todo el interior Del casco Está hecho En esta Stay fresh De Polygin Primero que Es muy agradable Al tacto Eso es importante Sobre todo Si vas a estar Mucho tiempo Con el casco puesto Que no te Que no te genere Irritaciones en la cara O que no te raspe Lo mejor que puedes tener Es un casco cómodo Y Tiene El sistema De ventilación ACS Está hecho En pin plus También Es el compuesto De la marca Y viene En varias presentaciones Esta es la réplica De Carl Crutchlow Este se llama Nectus Y esta Fibra de carbono Esto no es pin plus Es totalmente Fibra de carbono Mantiene el peso Muy liviano Este particularmente De fibra de carbono Viene preparado Para el sistema Smart HJC Cosa que los demás No Así que Evidentemente Es una versión Un poquito más Orientada Al confort Que a la pista No tiene visor No tiene visor interno De nuevo Arfa 11 Tope de línea De HJC Casco Máxima expresión Del desarrollo Del fabricante coreano De nuevo Principal fabricante De cascos A nivel mundial Pero hay algo más Que les quiero mostrar Y que tiene que ver Con esto Tiene que ver Con esto Tiene que ver Con esto Y tiene que ver Con esto Del ARFA 11 Esta es la edición Venom De Marvel HJC produce Muchos cascos Bajo licencia De Marvel Este es uno De ellos Es la verdad Les voy a ser sincero Cuando lo vi En la web No me llamaba Tanto la atención Cuando lo vi En persona Me pareció Espectacular No me imaginaba Con un casco así Para usarlo Todos los días La verdad Que no me imaginaba Con un casco así Cuando lo tenés En la mano Y empezás a ver La calidad De la pintura Y de los diseños Y los colores Que se perciben En primera persona Es increíble El nivel de detalle Del casco Tiene Lo mismo Que todos Los ARFA 11 Digamos En términos De desarrollo De material Que se usa De El sistema De ajuste A ver si se los puedo mostrar El sistema De ajuste En aluminio Anodizado Todas las ventilaciones Etcétera Etcétera Pero la verdad Que con esta gráfica Se convierte En un casco De otro nivel Obviamente Viene con un montón De detalles Alusivos Al acuerdo Entre Entre la marca Y Marvel No sé si se llega A ver ahí adentro En el interior Pero dice Marvel Por todos lados Y hasta ahora No me lo había puesto Pero Me da cosa Me da no sé qué No hacerlo Con esto Con esto concluimos Todo el line up De la marca Que como le dijimos Estamos usando Sus productos Este año Son los responsables De cuidar nuestra cabeza El hecho El hecho de que Hayamos elegido El I-50 Y el A-70 Tenía que ver Un poco Con cubrir La mayor cantidad De necesidades Posibles El A-70 Es un casco Con el que podemos Ir a la pista Por lo menos Hacer un test ride Es un casco Con el que podemos Viajar Es un casco Con el que podemos Andar en la ciudad Y obviamente Nos hubiese gustado Tener este Por una cuestión De calidad De prestaciones Etcétera Pero había que ser También un poco Inteligentes A la hora De hacernos De dos cascos De flota Para tener Todo el año Así que La verdad Que el A-70 Este es un casco Que está muy Muy bien ventilado Pero eso En un viaje En la ruta Puede jugarte En contra Porque es un casco Un poco más ruidoso Algo que en la pista Por ahí No te interesa El A-70 Es un casco Que sinceramente Para salir a viajar Siempre de vuelta Usen tapones Cuiden los oídos Pero Con un casco Mejor insonorizado Uno tiene Aún menos ruidos Y está muy bien Ventilado Sobre todo Cuando estás En movimiento Este es un casco Que en la ciudad Supongo Con una moto Naked Estás como un campeón Y por el otro lado El A-50 Es un casco Que ya hemos usado En tres viajes Que es un casco De motocross Que es un casco Que está súper Súper bien Ubicado En la franja De precios Para la calidad Que ofrece Para las prestaciones Que ofrece Para los materiales Que usa en su interior Para la tecnología Que tiene Espero que les haya servido Si les interesa más Todos los cascos De HJC Están en la tienda oficial Que la marca Tiene en Mercado Libre Y si no Entren a su web Que van a encontrar Todos los distribuidores Que hay en el país Para poder ir Y ver los productos De primera mano Probárselos Tocarlos Verlos Nada Esto es calidad Premium A nivel mundial Nada Que envidiarle A otras marcas Es un casco Caro O es un casco De alto valor Espero que les haya gustado Obviamente Todas las preguntas Que tengan Sobre cualquier modelo CS15 El MX2 El i70 El i90 El Arfa 70S El Arfa 90S El Arfa 11 Pregunten Precios Se los podemos tirar Actualizados Poner los precios En el video No tenía mucho sentido Porque la verdad Que en un país Como el nuestro Se mueven demasiado Los valores Conforme fluctúa La moneda Así que Pregunten Que se lo contestamos No hay problema Va a salir una nota En la web Así que Entren a la web De Motoblog A ver El detalle De la nota De los De los HJC Y Cuiden la cabeza Usen cascos buenos Inviertan En seguridad Lo más que puedan Entiendo que no Todo el mundo Se puede comprar Un casco como este Y menos esta edición Que es más cara Con la licencia de Marvel Pero la realidad Es que HJC Tiene cascos muy buenos Desde entrada de gama A precios muy accesibles Y Y la cabeza De ustedes Pónganle un valor Creo que vale muchísimo Así que Sería un pecado Que Que no inviertan En tener un buen casco Tanto por seguridad Como por confort Nos vemos